Pero bueno Chad, vamos a estar probando snacks japoneses, ¿ok? Primero te iba a presentar los ítems y después los iba a comer, pero me tardo tanto en presentar los ítems que empiezo de una vez comiendo y tal, y te los voy presentando poquito a poquito. Tenemos si no me equivoco 13 o 14 snacks. Ey yo, what the fuck baby girl. Chad, aquí hay cosas, ¿oíste? Entonces Chad, vamos a empezar fuerte. Eh, simplemente te voy a decir lo primero que dice aquí, ¿verdad? ¿Alguna vez has probado un caballo? Eh, bueno Chad, espero que les haya gustado el directo. Si quieren me pueden seguir. Illegal chips o chips ilegales con carne de caballo. Saborizado a carne de caballo. No es que es carne de caballo, ¿ok? Desde que este paquete está en mi casa, soy un 10% más otaku, sí. Estos son los sabores que el gobierno no quieres que pruebes. Si yo digo lo que iba a decir, me afunan. La papita con sabor a carne de caballo. Vamos a probarla. Ok, va a sonar raro, pero este sabor ya yo lo he probado. Bueno, no sé cómo sabe un caballo, así que no te sé si supongo que sí sabe a caballo. Pero no sabe a carne. Eso sí, eso sí, Chad, estoy 100% seguro de que no sabe a carne. La de caballo, pretty, pretty nice. Papitas con sabor a... ¡Se me acaba de olvidar el nombre! ¡What the fuck! Camarones. Wasabi japonés genuino. Saborizado con... ¿Qué? Hojas de wasabi. ¿What the fuck? Pero wasabi, Chad... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿What the fuck? Esto huele mucho a camarón. O sea, tengo un plato de camarón enfrente mío, literal. Está picante. Sabe a viejo. No, no, no. ¿Y cómo sabes a qué sabe un viejo? O sea, no sabe bonito. No sabe bueno. I don't know. ¿Qué quieres que te diga? Y no sabe a camarón. Para nada. Hey, cero que sabe a camarón, Chad. Más bien, es picante. Después, Chad. Shitos japoneses. Con sabor a... Carne de hamburguesa. Está un poco raro, ¿no? Con el live, bro. ¿Por qué no te vení? Ya va, Chad. Ya va. Esto yo sé exactamente a qué huele. Huele a esto. Chad, la gente que sea de Venezuela sabe exactamente cómo huele esto y esto huele a esto. Chips de plátano. Y ya, pues. Pero de plátano maduro. Vamos a ver si sabe a eso. No. No, no, no. No sabe a eso, Chad. No sabe a eso. ¿Vos sabés con lo que sazonan la carne? Que te meten una buena sazonada ahí que podéis ver hasta el fucking orégano. Bueno, sabe a eso arriba. Y como que ahumado. ¿Sabe raro, Chad? ¿Esto qué es, Dios? Sí. Wheat. No wheat de... Sino wheat de... No sé. Es que no sé. Es como alga. Eso sí, todos los paquetes que vienen de Japón, el aire. El aire. ¿Dónde está la papita? La desinflé. Imposible. Mira. Ya no tienen aire. Ok, huele a... Meao en la playa. Esto es alga. Dice chips... Chips de alga, no chips de alga. Ok. Está bueno. No, no, estaba pescado. Lo que pasa es que pensaba que iba a ser como que crujiente. Y de repente me la meto a la boca y pareciera que fuese... No sé. Como si no existiera, fue... Foami. Foami, literal. Foami a mi boca. ¿Chad qué dije? ¿Chad qué dije? Me la meto a la boca. ¿Cuántos años tenéis? 11. ¿Tenéis 11 años? Pene. Te reíste. No existe ningún bug que te desuscribe de los canales. Si hay, si hay. Si hay, hacerme caso. Por cierto, ya que estamos aquí, ¿verdad? Eh, si estás viendo el video, si te está gustando. Para, suscríbete al canal, activa la campanita, revisa y te he suscrito. Hay un bug el cual te desuscribe de los canales. Por lo que, revisa, anda para abajo. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita. Relajado, para, relajado. Editor, como no metáis esta parte en el video, te voy a despedir, ¿oíste? Con sabor a cangrejito. God, amigo, God. Estas sí tienen de lo que estoy hablando, chat. Esto, para agarrarla. Para agarrarla por aquí, así. Y la voy a abrir a la primera. ¿Por qué? Porque tiene para agarrarla. Veis a la primera. Ok, la papita no sabía mucho. Vamos a probarla. Oh, no, chat. No, no, no. Oh, shit. Esto yo no lo he probado. Se viene. Estas son leyes onduladas. Sabor. A calamar. A la plancha. Chat, se puede venir. Huele a gloria. ¿Oís? Te muestro la papita. Se puede venir y se vino. Uh-huh, uh-huh. Escucha, 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 escucha. Nos falta... What the fuck? Algo me tocó el dedo que no era la bolsa, ¿oíste? Son papitas sabor a camarón. ¿Ok? Está bueno. Es algo que me comería. Es algo que me comería. Las últimas papitas que quedan aquí, si no me equivoco. No son papitas. Veggie bites. Ok. Cocinado lento para capturar lo mejor de estos siete deliciosos y brillantes vegetales. ¿Ok? Entonces tiene espinacas, zanahoria, pepper, pumpkin, calabaza, tomate, cebolla y red beef. Todas saben igual. Es que en verdad, chat, no sabe a nada. Esto es más para tener esto, más una salsita. Lo metí en la salsita y te lo coméis. ¿Sí me entiendes? Eso es todo lo que tengo en cuanto a esa... Ah, no. Ah, no, no. Ah, no. Me falta una. No sé qué es esto. Están japonés. Sabor a carne. Ok. Ok, esto huele a que me stunea. Literal los chetos de carne. Huelen exacta y saben, bueno, no huelen exactamente igual. Esto sí huele un poquito más fuerte. Pero saben exactamente igual. Oh, shit. Ok. Macarrones. O macarrones, perdón. Macarrones. Biscuits de macarrones. No me acuerdo exactamente qué tienen dentro. Pero estos son bastante, bastante, God. Esto se abre así. Tampoco así. Ok. ¿Para qué tenés una línea que tengo que seguir? Uy, viene una bolsa. ¿Por qué tiene que venir una bolsa? Tiene mucha azúcar, chat. Tiene mucha azúcar. Te da diabetes. Sí, sí, sí. Tiene mucha azúcar. O sea, está bueno. Pero tiene muchísima, muchísima azúcar. Después, chat, son unas gomitas de yogur. Míralo. Está buena. Está muy buena. Del 1 al 10. Un 8. Bastante nice. ¿Qué quería que te diga? Son como los macarrones, pero de té verde con chocolate por arriba. Esto va a estar raro, chat. Esto fue manufacturado el 26 de enero, febrero, marzo. De agosto del 2021. Uy, chat. Muy apetitoso, oíste. Míralo. Adentro tiene té verde, chat. Ok. Está verde. Tiene algo en el centro, como si fuese un pingüinito y chocolate por arriba. Chat, no sabe para nada a té verde. Chat, está bueno. Ah, chat. Estos son, ¿verdad? Estos son mochis. Que no sé exactamente qué es, pero es matcha mochi, ¿verdad? Entonces supongo que sabe como a menta. No sé por qué creo que sabe a menta. No tiene sentido porque yo creo que se sabe a menta. Mira. Uy, what the fuck, esa textura. Chat, parece gelatina. O sea, ¿qué tendrá adentro? Me da miedo porque esto está... Esto está pesadito, éste. What the fuck? Textura demasiado rara. No sé ni a qué sabe. Chat, parece, parece masa de, no sé, masa de algo antes de cocinarse. I don't know. Es que lo puedo alargar, lo puedo centrar, lo puedo exprimir y después volverlo a separar. Esto está, esto, comida alienígena. La voy a botar. No quiero nada que ver con esto. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A los Puckys que, si no me equivoco, son palitos originales con chocolate. ¡Abrite, por favor! ¡Otra bolsa! ¡Ayuda, chévere! ¡Otra bolsa! Es un palito. ¿De qué es este palo, Dios? Chúpalo. No sé de qué es el palo, pero está cubierto de chocolate y junto sabe bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno. Ah, no, mirad también lo que me falta. Chat, me faltan muchas cosas. What the fuck? Pensaba que no. Ajá, ya. Chat, esto es, ¿verdad? Míralo. Esto es, si no me equivoco, un caramelo sabor a refresco. Esa habilidad con la mano, bro. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ya va, se me llenó la mano completa de este líquido. Amigo, what the fuck? Soy el fuego que arde en tu piel. Ok, ya, chat, paro, paro, paro. ¿Tú sé? ¡Oh, my God, baby girl! Está bueno, chat, está bueno. O sea, el caramelo no sabe a nada. Pero cuando lo... Como que lo craquea ahí y sale el líquido. Está bueno, chat, me gusta. Jaja, tiene líquido dentro, como mi snack. Lo tuyo es un snack. Lo mío es una cena para 40 personas. Cuidado, este. Este, probamos unos cuantos snacks, unas cuantas popitas, unos cuantos chips. Por lo que todo esto pasó en directo en mi canal de Twitch, que es que estico. Van a tener el link en el comentario fijado. Por lo que sigan el canal y activen la campanita para no perderse este tipo de directos. Ahora sí, suscribanse al canal, activen la campanita y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.